Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Sí amigos, España es un país de pruebas de coches, sobre todo en verano. ¿Por qué? Por el calor que sufrimos días de 37, 38, 39, 45, 46, 47 en algunas zonas de España y por eso se convierte en un sitio perfecto para las pruebas de verano de los vehículos eléctricos de fabricantes europeos y de fabricantes chinos. Y hoy os traigo las pruebas que está realizando el OMBO. No, el Firefly no es el OMBO, es todavía el modelo más barato. Os recuerdo que Firefly es la familia de coches, que todavía no sabemos las denominaciones, que va a salir exclusivamente para el mercado europeo. Un modelo más barato que el OMBO L60 todavía de NIO y que llegará a principios del año que viene. Posiblemente, como ya tenemos las fechas de presentación a final de este año, en diciembre, en la ciudad de Guangzhou de el NIO Day 2024. NIO presente en esa feria, o en esa exposición, en ese evento, la familia Firefly. Firefly llevamos mucho tiempo viéndolo en pruebas en China, llevamos mucho tiempo conociendo algunos de sus detalles. Va a ser un vehículo hatchback compacto para convertir en segmento LMG4, modelo de los chinos que más se vende en el mercado europeo. Sobre todo en el segmento de los compactos, de 4 metros cortos, 4'3", 4'4", pero que busca sobre todo masa, volumen. Y es que ha sido cazado de pruebas, si veis las imágenes, si no os las pongo también aquí en grande, en carretera en España. En concreto, en la zona de Cataluña, pero lo vais a poder ver también en otras partes de España. Sobre todo en las partes de Costa Mediterránea, ya sabéis, Comunidad Valenciana, Murcia, y también hacia Andalucía para hacer las pruebas extremas de calor, ponerlo a cargar a altísimas temperaturas, ver qué tal los consumos del paquete de baterías y de la batería a esas temperaturas, y muy importante conocer el rendimiento del sistema de refrigeración de la batería, que no se sofoque y sobrecaliente, qué tal va de consumos de energía cuando estás circulando y tienes que utilizar el acondicionado, porque fuera tienes 43, 44, 45 grados, como sucede en el sur de España, y todas esas pruebas se hacen siempre en España. De hecho, me consta que ahora mismo en los puertos de España, en puertos del Mediterráneo, en puertos como Barcelona o Valencia, tenemos modelos como el Avatar 12, tenemos también nuevos modelos de BID, que vienen con las simbologías en chino, que pertenecen a la familia SEAL, que no es el SEAL ION, y que vienen a hacer pruebas al mercado español, para ver el rendimiento, primero los cargadores, compatibilidad, y también porque son modelos destinados al mercado europeo. Pues en este caso, el Firefly es un modelo compacto, como os decía, que viene a competir contra el MG4, y que, sin duda, tiene muchas cositas que ofrecer. Primero, porque aunque dicen que tiene un sistema de intercambio de baterías, no va a tener sistema de intercambio de baterías de NIO. La razón es muy simple, la distancia entre ejes es menor al tamaño mínimo que soporta la estación de intercambio de baterías, así que, según la propia compañía, podría tener un sistema de intercambio propio. Por lo tanto, el hardware estaría preparado del coche para hacer ese intercambio, a falta de que NIO decidiese que si hay suficiente volumen de ventas, desarrollar una red propia de estación de intercambio de baterías. Pero este coche, hatchback compacto del cual hemos visto, viene completamente camuflado. Se ha hablado de unos rangos de precios de entre 20.000 y 30.000 euros puestos ya en Europa, lo cual vendría en el segmento del MG4, que lo tenemos desde 27.000 euros PVP antes de ayudas, y va incluido hasta los 41-42, pero la versión básica está sobre esos 27.000 euros del MG4. El resto de competidores son un poquito más caros. También hemos visto en este coche en pruebas, cámaras en los espejos retrovisores, para todo el tema de cámaras 360, por lo tanto, las versiones que vienen son las versiones de prueba más preparadas. Habrá que ver si traen también versiones con menos capacidades, pero el coche viene completamente camuflado y no creéis que se ve en exceso muchos detalles. Es el mismo coche que ha estado circulando en China, que simplemente se ha metido en un barco, se ha esperado un mes y pico hasta que llegara a España y está siendo probado. Así que, si NIO OMBO llega, Firefly, que es este coche, también llega. Porque Firefly y NIO dijeron claramente que esta familia estaba pensada claramente para mercado como el europeo, donde es más competitivo, donde les cuesta más llegar por sí mismos, y por lo tanto, es el producto perfecto para el mercado español, francés, italiano y portugués. Así que, amigos, muy atentos, porque el Firefly está en nuestras carreteras, vamos a poder verlo dentro de poco, y si lo que hacéis, ya sabéis, enviarme más imágenes como estas a instagram.alejandroperez o a twitter.com.alejandroperez. Aunque ahora se llame x.com.alejandroperez, me podéis encontrar también perfectamente que tenga abiertos los mensajes privados y de ahí me enviáis bastantes cosas. Como siempre, amigos, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.